Ergonomía en el levantamiento de pesos. Las molestias en la espalda constituyen una de las dolencias más frecuentes asociadas con el trabajo. Generalmente, las lesiones en la columna son causadas por hábitos incorrectos al realizar el movimiento de materiales y objetos. Observe a continuación algunas técnicas que modificarán sus hábitos de trabajo ayudándolo a prevenir lesiones. Técnicas de levantamiento Antes de mover un peso, planifique rápidamente cómo hará su tarea. Seleccione el recorrido más corto para trasladar la carga. Revise el trayecto y elimine todos los obstáculos, dejando el espacio suficiente para pasar cómodamente. Si observa obstáculos que no puede remover, recuerde dónde se encuentran. Evalúe las características de la carga. Examine el objeto que va a levantar para establecer su peso y centro de gravedad. Si excede su capacidad, no lo levante. Solicite ayuda de otro empleado y utilice un equipo mecánico que facilite el traslado. Use siempre los elementos de seguridad acordes a la tarea. Calce zapatos que ofrezcan una buena superficie de apoyo y que posean características antideslizantes. Use guantes para evitar lastimar sus manos. Carga debajo de la línea de cintura. Colóquese frente al objeto lo más cerca posible y separe los pies levemente para obtener una buena superficie de sustentación. Trate de mantener apoyada toda la planta de los pies. Evite levantar los talones. Como regla general, siempre flexione las rodillas colocándose en cuclillas. Mantenga la espalda lo más recta y erguida posible. Tome firmemente el objeto con la palma de las manos. Realice una inspiración para contraer los músculos abdominales y acerque el peso a su cuerpo. Siempre antes de levantar la carga, acérquela a su cuerpo y tómela con las palmas de las manos. Si utiliza solo los dedos para levantar la carga, pone en riesgo la salud de sus tendones. Use siempre sus piernas para levantar el peso. El esfuerzo muscular debe ser realizado con suavidad. Levante el peso haciendo fuerza con los músculos de las piernas y mantenga la espalda lo más erguida posible. Nunca gire la columna mientras está sosteniendo un peso. La rotación de cintura es uno de los principales movimientos que daña la espalda. Recuerde, para cambiar de posición, gire siempre con sus pies, manteniendo una postura erguida. Notará que el trabajo se facilita y evitará serias lesiones. La carga sobre la columna aumenta cuando la persona se flexiona en forma extrema hacia adelante. La postura incorrecta para levantar peso representa una sobrecarga de los músculos de la espalda que no están preparados para un esfuerzo importante. Cuando se inclina hacia adelante o dobla la columna, está presionando los discos intervertebrales, pudiendo producir dolorosas lesiones. Nunca levante pesos con la espalda. Hágalo siempre con las piernas. Carga entre la cintura y los hombros. Ubíquese de frente, lo más cerca posible de la carga. Tome la carga con la palma de las manos y acérquela a su cuerpo. Realice una inspiración para contraer los músculos abdominales. Mantenga la respiración y sostenga el peso utilizando los brazos flexionados. Si levanta peso con los brazos extendidos, estará sobrecargando innecesariamente los músculos de la espalda. Esta postura incorrecta puede causar lesiones permanentes en su columna. Si la carga está situada encima del nivel de los hombros, es conveniente no moverla. En estos casos, busque una plataforma para elevarse hasta que el objeto esté al nivel de su cintura.